En una operación relámpago, el ejército mexicano asestó un duro golpe a las fuerzas del cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Durante las primeras horas de esta mañana, dos escoltas, cercanos a Nemicio Ceguera Cervantes, alias El Mecho, fueron abatidos, y otros cuatro miembros del temido grupo élite del CJNG fueron detenidos. Este enfrentamiento, registrado en una zona rural de Jalisco, marca un nuevo capítulo en la creciente guerra entre las autoridades mexicanas y el cartel, que ha sembrado terror en diversas regiones del país. El operativo ha ejecutado con precisión y tras semanas de labores de inteligencia, demuestra el compromiso del gobierno mexicano en su lucha por desmantelar al CJNG. La presencia del convoy, cargado de armas y equipo táctico de alto calibre, no pasó desapercibida para las autoridades, quienes al intentar interceptarlo, se vieron envueltas en un feroz enfrentamiento. Los disparos resonaron por varios minutos hasta que, finalmente, las fuerzas del ejército lograron imponerse, dejando a doce presuntos miembros del cartel abatidos en el lugar. El convoy, capturado, era una prueba clara del nivel de sofisticación y poderío militar que el CJNG ha acumulado a lo largo de los años. Vehículos blindados, rifles de asalto, lanzagranadas y un vasto arsenal de munición fueron incautados durante la operación, subrayando la capacidad de combate que tiene este grupo. El grupo ELIT, conocido por estar compuesto por exmilitares y capos altamente entrenados, ha sido durante mucho tiempo la fuerza de choque del CJNG, encargada de proteger a la cúpula de la organización y ejecutar las operaciones más brutales y despiadadas. La brutalidad con la que operan estos grupos no es un secreto para las autoridades ni para la población. La presencia del cartel de Jalisco ha convertido a la región en un campo de batalla constante, con enfrentamientos casi diarios entre sicarios y las fuerzas del orden. El cartel ha expandido su influencia más allá de su bastión original, llegando incluso a establecer vínculos con grupos delictivos en otras partes de México, como el Estado de México, donde recientemente se llevaron a cabo arrestos de miembros vinculados al CJNG. En el Estado de México, la violencia ligada al cartel de Jalisco también ha mostrado su rostro más crudo. Tres presuntos integrantes de ese cartel fueron detenidos por la policía tras el asesinato de un hombre en la colonia Valle de los Reyes. La captura de Alex N., Alejandro N. y David N. reveló una conexión directa con el cartel Jalisco Nueva Generación, siendo señalados como responsables de un triple homicidio ocurrido meses atrás. Estos arrestos forman parte de una serie de operativos coordinados que buscan desmantelar las redes del CJNG en territorios fuera de Jalisco. Las investigaciones en el Estado de México han sacado a la luz no solo la presencia activa del CJNG en la región, sino también la colaboración de autoridades locales con el grupo delictivo. Varios funcionarios de seguridad, incluidos comisarios de municipios como Acambay y Temazcalcingo, han sido señalados por brindar protección a las células del cartel. La corrupción en las instituciones de seguridad ha sido uno de los mayores desafíos en la lucha contra el crimen organizado, ya que permite a estos grupos operar con impunidad en varias partes del país. El CJNG, liderado por el Mecho, ha logrado mantenerse como uno de los cárteles más poderosos de México debido a su capacidad para infiltrar a la fuerza de seguridad, así como su dominio en el tráfico de drogas. La reciente captura de miembros del grupo élite y los múltiples enfrentamientos registrados en Jalisco y el Estado de México, sin embargo, son una señal de que las autoridades están redoblando esfuerzos para enfrentar el avance del cartel. La detención de tres integrantes del CJNG en el Estado de México subraya la creciente inversión de las autoridades mexicanas para desmantelar las redes criminales que operan en diversas regiones del país. Aunque este golpe representa una victoria significativa en la lucha contra el crimen organizado, también pone de manifiesto la capacidad de adaptación y resistencia del cartel Jalisco Nueva Generación, que ha establecido nexos con personas de sectores estratégicos, como la seguridad pública. En particular, la captura de Alex N., Alejandro N. y David N., vinculados con un triple homicidio ocurrido en mayo, es un ejemplo de cómo el cartel Jalisco Nueva Generación ha extendido su red de violencia y corrupción más allá de situaciones tradicionales como Jalisco. Estos individuos, detenidos en un operativo en la colonia Valle de los Reyes, municipio de La Paz, fueron sorprendidos con armas de fuego, chalecos antibalas y drogas, lo que evidencia su nivel de preparación y peligrosidad. La revisión de las cámaras de seguridad permitió a las autoridades rastrear su ruta de escape, culminando su captura y su puesta a disposición del Ministerio Público. Este incidente no solo resalta la brutalidad con la que el CJNG opera en el Estado de México, sino también la estrecha colaboración entre algunos sectores de seguridad y el crimen organizado. El arresto de Eulíces N., director de seguridad de Acambay, es un claro ejemplo de esta colusión. Eulíces, junto con otros implicados, habrían brindado protección al CJNG, asegurando que el cartel pudiera operar con relativa impunidad en la región. El comisario de Temazcal 5, Agustín N., también estaría involucrado en estas actividades ilícitas, aunque se encuentra prófugo. La relación de estos individuos con el CJNG es alarmante, pero lo más inquietante es que, antes de colaborar con este cartel, ya habrían tenido vínculos con otro grupo criminal, lo que demuestra la flexibilidad y oportunismo de algunos funcionarios en busca de alianzas más rentables. A medida que las investigaciones continúan, el panorama en el Estado de México se torna más complejo. Con la captura de 59 personas relacionadas con el cartel Jalisco Nueva Generación en un solo mes, queda claro que el cartel está profundamente arraigado en el Estado, y que sus operaciones abarcan desde el tráfico de drogas hasta homicidios. Sin embargo, la atención de personas clave como las mencionadas puede abrir nuevas líneas de investigación que podrían ayudar a las autoridades a desmantelar aún más las redes operativas del cartel. Por otro lado, en Jalisco, las fuerzas de seguridad siguen enfrentando a uno de los brazos más letales del CJNG, el Grupo Élite. Este grupo, compuesto por exmilitares y sicarios altamente intrinados, ha sido la fuerza de choque más leal del Mencho. En un reciente operativo, el ejército mexicano abatió a 12 presuntos escoltas del Mencho y capturó a cuatro miembros del Grupo Élite. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en una zona rural del Estado de Jalisco, fue el resultado de semanas de inteligencia militar destinada a identificar y desarticular células operativas del cartel. En otro orden de ideas, el proceso judicial contra Rubén Oseguira González, alias el Menchito, continuó siendo uno de los casos más relevantes en Estados Unidos en relación con el narcotráfico internacional. A lo largo del viernes 6 de septiembre de 2024, la Corte Federal del Distrito de Columbia inició la selección del jurado que participará en este juicio tan esperado. La jueza, Beryl A. Howell, quien está a cargo del caso, decidió que la selección de los 12 miembros del jurado se extendería hasta el lunes 9 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. El ambiente en la corte fue denso, no solo por la notoriedad del acusado, hijo del líder del CJNG, Nemicio Seguira Cervantes, sino también por la naturaleza del caso. Las pruebas presentadas contra el Menchito incluyen imágenes gráficas que han generado rechazo en varios de los posibles jurados. Este detalle es clave, ya que muchos ciudadanos llamados a participar expresaron su negativa a formar parte del proceso, argumentando el impacto emocional que esas pruebas podrían causarles. A lo largo de la audiencia, Rubén Oseguira González se mostró atento a su traductor y participó activamente en el análisis de los perfiles que podrían conformar el jurado. Tal como lo informó el periodista Ángel Hernández, en varios momentos el narcotraficante fue visto haciendo anotaciones, lo que indica su interés en los detalles del proceso. A pesar de lo exhaustivo de la sesión, la jornada del viernes fue solo el inicio de lo que se espera sea un juicio prolongado y con implicaciones graves para el acusado. El proceso de selección de jurado en Estados Unidos es riguroso y está diseñado para asegurar imparcialidad. En este caso, se interroga a los candidatos para asegurarse de que no tengan opiniones fijas o prejuicios que puedan influir en su juicio. Según el sistema judicial estadounidense, el jurado es responsable de escuchar las pruebas, revisar los testimonios y emitir un veredicto. En este caso, se espera que el jurado juegue un papel crucial en la determinación de la culpabilidad o inocencia de Oseguira González. Uno de los aspectos más comentados ha sido la composición del jurado. Entre los seleccionados se encuentran profesionales de la educación y periodistas, quienes, según se reportó, no cubren noticias relacionadas con seguridad. Esto podría haber sido un factor determinante en su selección, ya que es fundamental que los miembros del jurado lo tengan conocimiento previo del caso o de los delitos imputados para mantener la objetividad requerida. El caso del Menchito ha sido seguido de cerca, tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses. Rubén Oseguira fue extraditado a Estados Unidos en 2020, bajo cargos de narcotráfico y conspiración para distribuir grandes cantidades de drogas. No embargo, a lo largo de los años, el juicio ha sufrido retrasos y aplazamientos, principalmente debido a la complejidad de las pruebas presentadas en las negociaciones entre los abogados de Oseguira y la fiscalía. En mayo de 2024, tras casi un mes de negociaciones, Oseguira rechazó una oferta de la justicia estadounidense, que habría reducido su condena si se declaraba culpable de dos cargos. Esta oferta habría sido una oportunidad para evitar una sentencia de cadera perpetua, pero el Menchito optó por ir a juicio, lo que ahora lo enfrenta a la posibilidad de recibir la máxima condena. El hecho de que Rubén Oseguira González haya rechazado esa oferta, subrayó su confianza en la defensa que ha presentado su abogado, Anthony Colombo Jr. El abogado ha mantenido que muchas de las pruebas contra su cliente no son concluyentes y que Oseguira no tiene un papel relevante dentro del CJNG, argumentando que su reputación ha sido inflada por las autoridades para vincularlo con los crímenes de su padre. No obstante, la Fiscalía de Estados Unidos ha presentado un caso sólido que vincula al Menchito con actividades clave del cartel de Jalisco, incluida la distribución de drogas hacia territorio estadounidense y la gestión de operaciones logísticas. Estas acusaciones han sido reforzadas por declaraciones de testigos protegidos quienes afirman haber trabajado directamente bajo las órdenes de Oseguira González. Además, se espera que durante el juicio se presenten pruebas que detallen las conexiones del Menchito con diversas facciones del CJNG y su papel en la expansión de las actividades del cartel en América del Norte. Este juicio también ha llamado la atención debido a las crecientes tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en cuanto a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La extradición de Oseguira González fue vista como un gesto de buena fe por parte de México, pero las críticas sobre cómo se manejan los casos de narcotráfico a nivel internacional siguen siendo una preocupación constante. Con la continuación de la selección del jurado el próximo lunes, se espera que el juicio avance rápidamente, una vez que los 12 miembros del jurado sean confirmados. Mientras el juicio contra Rubén Oseguira González, Álex del Menchito, avanza en Estados Unidos, otro movimiento clave en el entramado del cartel Jalisco Nueva Generación se desarrolló en México. Abigail González Valencia, también conocido como El Quini y cuñado de Nemesio Oseguira Cervantes, fue trasladado de manera discreta al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. Este hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2024 y fue reportado por Carlos Jiménez, un periodista con una sólida trayectoria en temas de seguridad. El operativo para el traslado del cuinio fue coordinado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Nislosa Caro, del Centro Baronil de Reinserción Social Santa Marta a Catitla, en la Ciudad de México, utilizando un helicóptero. Aunque no se ha confirmado oficialmente la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, el nivel de sigilo y seguridad por el que se manejó el traslado, sugiere que fue una operación de alto riesgo. González Valencia fue llevado al Centro Federal de Redaptación Social Nº 1, conocido como el Altiplano, una prisión de máxima seguridad. Este traslado marca un nuevo capítulo en la historia de Miguel González Valencia, uno de los líderes más influyentes de los Quinis, un grupo delictivo asociado al CJNG. Los Quinis son el brazo financiero de la organización, y su papel ha sido crucial para la expansión y consolidación de las operaciones del cartel de Jalisco en México y en el extranjero. La relación de González Valencia con el Mincho no solo es de naturaleza delictiva, sino también familiar, ya que su hermana Rosalinda está casada con el líder del cartel. Desde su captura en 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco, Abigail González Valencia ha enfrentado un proceso judicial complicado. Inicialmente fue trasladado a una prisión en Durango, pero poco después fue llevado al Altiplano. Sin embargo, en 2021, fue movido a la Ciudad de México tras denunciar tortura psicológica y hostigamiento en el panel de máxima seguridad. Este nuevo traslado al Altiplano podría estar relacionado con las crecientes presiones internacionales para su extradición a Estados Unidos. La extradición del Queenie ha sido un tema candente desde 2013. Aunque fue acusado en el distrito de Columbia de importar drogas como cocaína, metafetaminas y marihuana en colaboración con el Mecho, la trayectoria criminal de González Valencia tiene raíces en Estados Unidos, específicamente en California, donde, junto a otros miembros de su familia, lideraba una red de distribución de estupefacientes para el cartel del milenio. Durante los años 90, fue detenido por las autoridades estadounidenses, pero fue liberado poco tiempo después, lo que permitió que continuara con sus actividades delictivas. Además de los cargos por narcotráfico, Abigail González Valencia enfrenta acusaciones en Estados Unidos por asesinato, secuestro, tortura y lavado de dinero. Aunque las autoridades estadounidenses han intentado en varias ocasiones extraditarlo, la defensa del Cueni ha logrado retrasar el proceso a través de apelaciones y resoluciones judiciales en México. En 2016 y 2019, la extradición fue aprobada en dos ocasiones, pero ambas veces su equipo legal logró evitar su traslado. La situación de González Valencia se asemeja a la de su hermano Gerardo González Valencia, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua en 2023. Si el Cueni finalmente es extraditado, podría enfrentarse a un destino similar, enfrentando cargos que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense. La presión de las autoridades estadounidenses es cada vez mayor, y el traslado al altiplano sugiere que México está preparándose para que, eventualmente, su extradición sea inevitable. Este movimiento de las autoridades mexicanas llega en un momento crucial, dado el contexto del juicio del Menchito en Estados Unidos y el creciente escrutinio internacional sobre las operaciones del CJNG. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te interesa saber más sobre el siempre convulso y volátil mundo del narco, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!